Continúan los trabajos de reconstrucción del Malecón de Villahermosa, un espacio que desde el año 2005 se había destinado para la recreación con actividades culturales y de negocios, luego de deportes, pero que estuvo en el abandono. En 2005 fue inaugurado como el Centro de Entretenimiento y Negocios del Malecón, en el margen izquierdo del río Grijalva, en el centro de Villahermosa. La finalidad, ser un espacio para comerciantes ya que contaba con kioscos, además de brindar espectáculos en un teatro flotante. La obra tuvo un costo de 170 millones de pesos, pero terminó convirtiéndose en un lugar de tolerancia con antros y cantinas que dieron mala imagen a la ciudad. Poco a poco fue perdiendo popularidad y quedando en completo abandono. En 2016 se proyectó la construcción de un parque lineal y fue inaugurado en 2017. El costo fue de 20 millones de pesos. La obra constó de 500 metros lineales. Las autoridades municipales de ese entonces manifestaron que esta zona sería únicamente dedicada a la cultura y a las actividades deportivas. Sin embargo, nunca se presentaron actos donde se promoviera las artes, mucho menos el deporte, aunque había una pista de tartán. Por el contrario, fue señalado por colocar unicel en parte de la construcción, lo que generó filtraciones durante las inundaciones de 2020. Meses atrás, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano anunció una obra con la que se pretende rescatar este malecón en la etapa 3 y 4. La inversión destinada es superior a los 3 mil millones de pesos en la construcción de ambas márgenes. Desde el lunes 18 de abril inició el desmantelamiento de lo que por cinco años fue el parque lineal. La finalidad, mejorar la infraestructura urbana, ya que esta obra contará con ciclovías, espacios recreativos, andadores peatonales, banquetas y locales para comercios. Con imágenes de Luis López, edición de Valdemar Moreno, Armando Cortés, UJAT Noticias.